buenos días chicos hoy es sábado sábado de té y aquí estoy si no sabes así me gusta y le estoy poniendo a ella ya un un edredo nuevo que le he comprado porque ella decía que le daba mucha calor que era como un nórdico como un edredo más gordo y esto es como más finito entonces ayer estuvimos en hongwood otra vez y es que cuando compré el otro día para de nuestra camela ya me dijo yo necesito un así finito porque el mío me da mucha calor por las noches y me lo quito y no sé qué no sé cuánto entonces como que quería uno así finito también para tener porque claro no teníamos porque lo único que tiene es ese que le compramos cuando llegamos aquí ya está se lo voy lavando pero es gordito entonces me dice mírame a ver si hay uno tal y como estábamos cerca del hongwood nos pasamos por ahí y le compré este que es súper mono bueno le mandé fotos de varios le dije de varios y le dije cuál quieres y me dijo este que quería uno así como rosita y tal así que le he cogido este y te viene con él también te viene con estas cositas para las fundas de almohada entonces ahora mismo pues estoy en eso se lo he lavado esta mañana y ya pues para que se lo pudiese poner y ya se lo he puesto en su camita así que bueno pues en esas estamos y el haya que se ha ido a la casa de tyler y con eso se la estoy poniendo yo creo que me quise ir a hacer tú las cosas a ver que no sé qué no sé cuánto bueno a mí me dejáis me dejáis tranquilita ok como madre cada una que eduque y que crie y haga lo que quiera con sus hijos yo si puedo hacer sólo se lo hago pero normalmente lo hace ella el tema es que se ha ido a casa de tyler y se lo quería dejar hecho para que ya como está limpito y todo pues ponérselo y que ella cuando venga lo vea todo como el cambio y limpito y eso y lo otro y bueno porque yo sé a que el haya es como yo y que le encanta dormir en sábanas limpias y que todo esté limpito así como que a estrenar y oliendo bien así que bueno pues el placer que le da así que pues se lo quería hacer y dejárselo hecho pero bueno porque también así con estas cositas con estos como lacitos aquí detrás y queda súper bonito así que así así ha quedado así ha quedado muy bonito es muy chula y como os digo es que súper finita entonces pues no le da tanto tanto calor y ésta tiene como la estos dibujitos este estampadito y por este lado tiene este porque por dentro tiene este estampado el mismo que el de la almohada pero creo que es así porque por lo que entiendo creo que es así aunque me hubiese gustado que todo el estampado de la casa el de la cama fuese así pero también me gusta este lado de aquí así que bueno así así se va a quedar y ahora le tengo que poner el chorro de peluches que ella pone en la cama que ella le va a quitar todo el todo el laborito y minimalista de la cama se lo va a quitar y yo siempre le estoy diciendo laia porque tantos peluches porque no sé que no sé cuánto pero es verdad que luego me vengo aquí a su cuarto por ejemplo y me echo en la cama y es que entiendo su sensación de estar con tantos peluches porque es que es por la verdad que duerme muy a gusto yo le digo te digo eso pero luego realmente entiendo que duermas con tanto peluche y que los tengas todos aquí porque la verdad es que pues se nota el que estará ahí todos a gustito y tal no sé cómo los coloca ellas que ella los coloque le voy a dejar esto aquí y le voy a coger una bolsa que tengo abajo para los peluches chiquititos metérselos no sé cómo cómo ella pone esto la verdad bueno esto me voy a dejar así donde va este niño tan guapo ya duchadito al cumpleaños de maría toma ya toma ya toma jeroma pastillas de goma ahí vamos a llevarle esto que se dejó ayer a de saque hay el regalito verdad no lo he preparado hoy no creo o sea he pensado que voy a grabar pues voy a ir grabando cositas que vayamos haciendo voy a grabando planitos y cositas que vayamos haciendo porque la verdad que ya sabéis que cuando quedamos con amigos y tal como que a mí no me gusta estar andando y sacando la cámara porque no lo disfruto y quiero estar con las personas con las que estoy hace un día espectacular para disfrutarlo o sea de verdad que bonito así que nada nos vamos que nos vamos de cumple y luego vamos a no sé algún sitio para que los niños jueguen y tal y vamos a ir viendo cómo va desarrollándose el sábado ¿qué estamos haciendo por aquí chicos? estamos preparando el proyecto de San Valentín del cole que tenemos que decorar una caja de zapatos así como motivos de San Valentín y luego abrirle una apertura aquí para que los compañeros puedan meterle tarjetas de San Valentín y aquí estamos preparando nosotros nuestros regalitos de San Valentín también slime que es como un slime ahí de dinosaurios estamos poniendo algo y aunque aquí viene para poner from pero es que William no puede poner William G porque hay otro William en la clase entonces no le pone William G no le entra aquí eso lo están poniendo aquí detrás es que William todavía no sabe escribir o sea muy muy pequeñito bueno así sí que personaje y la vamos a forrar con esto y luego le vamos a poner estas pegatinas que compramos en Walmart en la caja como para customizarla así ponerla bonita y que tenga no sea un color rojo lo solo sino que tenga como pegatinitas ay en esas andamos el domingo mañanero ¡Gracias! bueno ya tenemos la cajita envuelta en el papel rojito y ahora te vamos a poner pegatinas ¿no William? sí no aquí los nombres que son los costados van las pegatinas ha ido súper bien la idea mira hemos podido la la lámina esta la hemos pegado en cartón ya hemos puesto el fixo y ya es como una aperturita ahí toma que guay entonces ahora con mucho cuidadito espérate William tienes que planificar bien lo que vas a hacer aquí espera 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 haz de cuenta que el dibujo va así entonces los corazones deben ir hacia acá para que quede bonito está el corazón aquí por ejemplo mira te hace uno para que le haga ejemplo ¿no quieres quitar el ejemplo? no ¿te vas a jugar? sí escúchame lo que hagas ahora es lo que se va a ver al final por el empeño no lo hagas de cualquier manera porque ya está en tu mano que quede bien o no ¿ok? ok yo digo que por ejemplo le vas a hacer un corazón aquí así 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 hacia abajo este corazón aquí esto por ahí y después algunos corazóncitos ¿sabes? como así como estos por ejemplo más grandes más chiquititos no 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 ¡Gracias! 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 ¡Chulo! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Hola chicos! ¡Mirad! Estoy preparando una tortillita de papas. Tengo aquí los huevitos. Aquí tengo los huevitos. Sal y pimienta. Por aquí tengo una cebollita que estoy pochando poquito a poco. Quiero que quede bien pochadita y un poco caramelizada. No lleva nada. Solo lleva aceite y ya. La cebolla no le he puesto sal ni nada. He puesto azúcar. La cebolla no se carameliza con azúcar. Se carameliza con fuego lento y tiempo. Y aquí tengo las papitas cortaditas lentaditos, chiquititos muy friendes. Como tenga las papas listas. Tanto la cebolla como la papa. Para adentro. Antes si me hubiera vuelto. Y lo dejaré un ratito aquí. La papa caliente, la cebolla caliente para que vaya cocinando un poquito el huevo antes de pasarlo a la sartén. Así que hoy tortilla papa con cebolla. ¡Mmm! Tortillita papas. Tortillita de papas. ¡Mira rubia que guapa ella! ¡Mira que guapa mi niña! ¡Dí hola! ¡Mira que guapa mi niña! ¡Mmm! 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 Tortillitas! Chicos voy a preparar unos pancakes para mañana para William para el cole. Diferentes a los que ya había hecho de plátano. Estos van a ir con... Se llama apple sauce. Que es como una salsa... Como una manzana... Una compotita de manzana. Que ya viene en el supermercado. En este caso es orgánica y sin edulcorante. Es simplemente... La compotita de manzana. Sin ningún tipo de... De aditivo. Con esto vamos a preparar... Estos pancakes. Que son exactamente igual... Que el otro. Lo único que lleva un poquito de sirope... De arce... En la receta. Y en vez del plátano... Ponemos la manzana. Pero lo demás... Es exactamente igual que la otra. Mismos ingredientes. Mismas cantidades. Lo único es que la leche... En vez de llevar... Pues lo que comenté... Lleva un cuarto de cup. Solamente de leche. Un cuartito de cup. Porque ya... La salsa de manzana... La... La compotita de manzana... No es tan densa como el plátano. No. 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 Ay chicos, por fin Ya estoy decente Madre mía Bueno, decente Vivian, te vas a cortar Hay un paquetito Que he llevado todo el día haciendo cosas en la casa Limpiando la casa, porque ayer estuvimos aquí todos Hasta las tantas mil, no nos dio tiempo a recoger mucho Ni a pasar a la aspiradora y nada, obviamente Se fueron toda esta gente a las Doce y pico de la noche o la una Entonces, cariño, te vas a cortar Yo lo abro Y No es nada para ti, eh Este es mi colágeno Este es mi colágeno Este es mi colágeno y un rodillo Que me compras para saciar Este es el colágeno que me tomo De las mañanas Ah, eso, y ahora nos vamos a ver La final de la Super Bowl Que ahora es la final Hoy Así que nos vamos Viene ahora Ani y Diego para acá Viene también Angie También viene para acá que va a estar hoy con nosotros Ayer también estuvo con nosotros Pero no, viene también La tinta Angie Sí, Javier también Vamos todos Todos nuestros amigos Y Diego, Bernardo Bernardo, Diego también Juan Juan Nico No, Nico no ¿Bernardo? Bernardo, sí Así que va a estar mi niño con sus amiguitos Con todos sus amiguitos Así que Quiero ver cómo se hace ¿Para qué? Así que sí Ah Ese es el plan Y el tenía aquí porque estaba Mirad Pasando el palo santo por toda la casa Mami Así un poquito porque es para eso Pero es para la pierna Para masajear las piernas En esas estoy Lo voy a purificar, chicos Fijaos Quitaros toda la energía negativa Bueno Bueno, pues nada Vamos Voy a terminar Me voy a hacer un café Estamos esperando que vengan todos Y nos vemos Bueno, aquí estamos Superbull Bueno, estamos rellenando un papelito Que si acertamos el score Como queda el partido de hoy Ganamos mil dólares Pero porque A ver Pero te da cuenta que aquí nuestro amigo O sea, si perdemos los mil dólares Es por nuestro amigo Ah, no, ¿por qué? No, no Yo soy de la estrategia de Fran Que es Yo soy de San Francisco Ahora mismo soy de San Francisco Pero si pierde el equipo del que soy Por lo menos puedo optar a Ser racional Ser racional Yo no Yo es que soy muy de corazón Le he dicho a tope con mi pan Yo quiero que a San Francisco Llevarme los mil euros Yo quiero que a San Francisco Es que gane San Francisco Me llevo los mil euros Bueno, pues ya, chicos Y de aquí no van a dar niveles ¿Se lo llevará alguien hoy los mil dólares? ¿Se lo llevará? Qué nervios ¿Qué un logo de sección? Mira, hay alguna plaza Lo único que importa Es que quede San Francisco campeón Son mil dólares Los otros es secundario Oye, oye El que gane los mil dólares Invita, ¿no? Sí, claro Yo voy a decir una cosa No me riñáis No me riñáis Que estos días han sido Desastre total Desastre total En el... Bueno, desastre total para el blog No para mí Para mí han sido días muy guays Pero en el blog, pues Ay, ¿qué os cuento? Chicos, ¿qué os cuento? Que cuando estamos con tantas cosas De no parar Es que hemos estado con mucho trabajo Saliendo fuera No tenía cumpleaños Que sí El Super Bowl Que sí, que dadas Que sí, que tal Que sí, que pom Pues, o sea Este blog, de verdad O sea, hoy ya lo cierro Hoy ya lo cierro Porque no me gusta Además O sea, yo digo Blogs diarios Es del blog de un día No es que sea el resumen De un fin de semana Pero por general Que sea de un día Y en mi Parece que tiene una peluquería En estas Que te ponen el cacharro Aquí para las Para la permanente Es otro tema Del que no quiero hablar Bueno, es un tema Del que no quiero hablar Pero que tengo que hablar El tema Es que Mi querido marido No quiere Ya os dije Creo que el otro día No quiere que compre Más lámparas Y yo compré esta Porque la vi en fotos Y esto tan bonito Y que si Estaba agotada Que si solo esto Lo otro Bueno, ya sabéis Y es que el casquillo Este no puede ser Más bonito Es que no puede ser Más bonito Pero la lámpara en sí Tiene una forma rara O sea, es como que No es arriba No lo sé Si yo esto lo pongo Para arriba Le puedo dar la vuelta Al casquillo Y capaz No No se podría No se podría Sería muy alta Es así ya Entonces, bueno Que no la ubico En no sé dónde ponerla De momento No sé dónde ponerla Entonces la tengo puesta aquí Para por la noche Darme a Que no lo veis Pero no Pues que en la noche Me dé así ¿Sabéis? Me dé la lucecita Bueno El tema es Que 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 Os voy a resumir Ayer estuvimos en la Super Bowl Lo pasamos muy bien Llegamos Eh Perdimos Bueno El equipo de Paco Que yo decía Estamos por animar a Paco Bueno Fran ya se ha hecho de ese equipo Del San Francisco De los 49 49ers 49ers Está muerto ya Sí, ¿no? Y Y entonces estuvimos allí Y bueno Ya a las 9 y media o así Ya estábamos muy cansados Porque llevábamos desde las 5 y media Allí en el bar A mí ya me dolía la espalda Y todo Estar en el taburete sentado Entonces nos vinimos para acá Terminamos de ver el partido Aquí en casa Que estuvo hiper mega reñido Bueno Que es que está en el último momento Vaya Y Se lo pusieron difícil Te, ¿eh? También Alcanzas Pero, uh Pero Sí, siempre ganan Es como que ya los otros Pues eso Que siempre ganan Y Ah, estaba mirando Porque me decía Que el autobús escolar Del Aya Ya había venido Pero El Aya empieza hoy Ya el tema De Sabéis que ella hace Voluntariado en el colegio Y es la Social Media Manager De Se dedica A Llevar las redes De O sea, grabar todos los partidos Y todo eso Del equipo de vole De Tyler Entonces pues Hoy ya empieza Empieza ya la temporada Desde ahora O sea, la temporada Son 3 meses O 4 creo Como la del béisbol De William Y empieza ahora Hasta mayo creo Mayo, junio Así que Así que estaba allí Ha ido allí Nosotros hemos estado Esta mañana Trabajando toda la mañana Y Y ahora tenemos Taekwondo con William Y me iba Me voy a hacer un café Porque me estáis viendo ¿No? Como estoy Porque os voy a contar Es que ayer En la noche Como últimamente Estoy comiendo mucho mejor O sea No tanto frituría Y tanta historia Y no sé qué Y en la mañana Ya no me como tostada No me como nada Así con harina Pues Yo creo que Me cayó mal O sea Me comí unos nachos O sea Se pidió unos nachos Para el medio Y yo me comí Que os digo Seis nachos Así Seis nachitos Con la salsita Eso es lo que comí Y luego a Fran Le sobró un cachito De hamburguesa Y me la comí Ese cachito de hamburguesa Es que no pedí plato No pedí plato para mí Ni nada Porque estaba Como que no me apetecía Bueno pues Cuando me acuesto Me he entrado así Como al tumbarme Una fatiguita Una fatiguita Que a las 12 de la noche Ya no aguantaba más Y ya tuve que salir Corriendo al baño A vomitar Si os podéis imaginar A mí que me cuesta Vomitar lo más grande Pero hasta que no vomité Y ya está la primera papilla Pues no Me quedé bien Entonces ya me dormí Y a las 3 de la mañana Me despierto con un ruido Así como un Y salgo Miro No encontraba De dónde venía el ruido Y no me podía quedar dormida Hasta que ese ruido se fue Yo digo Hay una nave espacial Ya están aquí Hay una nave espacial Encima de la casa Es de seguro Yo creo que era la depuradora Del vestido No Pero a las 3 de la mañana Pero que el ruido más O sea ¿Sabes? Así como de motor Sí Podría ser yo Pensé que era un coche Pensé que era un coche Digo A ver si iba a haber un coche Aparcado en la puerta O cualquier cosa O sea No sé Entonces bajé Miré Me fui para un lado Para otro No, no vi nada No se enteró de nada De nada Y cuando me desperté Yo a vomitar Me empieza a decir Pero por qué te levanto Pero por qué estás vomitando Así como Y yo Pues chico La vida O sea Así en plan Como todo indignado Pero por qué Están vomitando ahora Que de verdad Mortal 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 Ay si yo ya Esto ya lo tenía aquí editado O no editado Sino los clips pasados Estoy aquí con el Tengo un sueño total Que me voy a Me voy a tomar mi cafecito A ver cuánto duro A ver cuánto dura el bloque Os estoy editando Una hora y seis De contenido Luego esto Porque mucho es Con sonido y cosas Y entonces lo pongo A cámara rápida Pero una hora No es Es que Que te gusta Darla a la sin hueso Mayita Dios mío De mi vida De mi corazón Un candadito En la boca De vez en cuando Bueno chicos Vamos a hacer esto Vamos a ir al taekwondo Y hace un café Venga vamos a hacerle un café Lo primero de todo Me he puesto esto Porque como ya hemos estado Trabajando aquí en casa Teníamos el aire bajito Para que Porque hacía Hace ya Ya Hace calor Ya hace calor Entonces Me estaba dando frío Por el aire Pero como hacíamos Tanta gente aquí Pues me gusta O sea bajo el aire siempre Porque se nota más calor Entonces me he puesto esto Pero ahora tengo calor Pero como que estoy a gusto No me lo quiero quitar Y me he puesto el pantalón Del pijama Para estar en casa Ahora me tengo que cambiar Pero bueno Para estar en casita Y me voy a hacer un café Hoy me voy a hacer un 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 rich Chocolate Todavía os creéis Bueno si lo creéis Claro que lo creéis Ya os creéis cualquier cosa Que yo haga No os sorprende nada Porque todavía no he abierto Las infusioncitas estas De las De las De las floriponcias Pues eso Pues eso Me río yo conmigo misma Porque es que soy un cuadro Vaya Soy un cuadro Una motivada de la vida Pero después se me va rápida El calentón se me va Pero prum Y ya se me olvida Y ya ni me acuerdo Yo ay que de infusiones Voy a hacer con mi Con mi teterita Que blum Que bling Que blum La necesito para vivir La necesito para vivir Y después no la uso Que desastre Que desastre Desastroso Me voy a poner yo Mi tajita de buena vibra Ah no Pues no Me la he puesto Fácil Me voy a poner entonces La de Salvaje y libre Como pajaritos Ay 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 Chicas Bueno que me contáis El otro día Hoy no En el otro día No en el Sí en el otro día O sea hoy Para vosotros O sea para el Sí para vosotros Bueno hoy no Cuando estoy grabando esto William decía Que había un Sitio en España Que era como Para niños Que no sé qué Que era como que Trabajaban No sé cuánto sé qué Y el haya dijo Que no Que eso era en Nueva Zelanda Y me habéis escrito Un montón Que sí Que en Madrid Hay un sitio Que está orientado En él O sea que está así Formado para eso Así que el niño Que llevaba razón Lo habría visto En algún vídeo De YouTube o algo Y él estaba como Diciendo A mí me extrañaba Que él se Como que centrase Tanto en que estaba En España ¿Sabéis? Era como Y que le daba A este niño Ahora por decir Que en España Concretamente en España Por cierto ¿Cómo están? Son del Publix Riquísimos Para el café Que ahora me voy a comer ¿Eh? Biscotti Sí Pero bizcotes Se dice en español Con Canela real pone Ojito cuidado Ojito cuidado Cuál es el nivel Que tienen que poner Cuando es real Que es real O sea Eso dice mucho O sea Entonces cuando no pone Que canela Irreal Irreal No ahí está el nivel Bueno ya Oye Que os doy Ya tengo Mi cafecito Le voy a echar un poquito De Oye estoy como Con mucha sed Un poquito de leche ¿Eh? Quiero tu bar Quiero tu bar Pues venga Buscal ¿No viste uno Que me gustó a mí En el Wifer? ¿Dónde lo quería poner? Cariño ¿Dónde lo voy a poner? Es que el único sitio Que hay No me puedo inventar El espacio Y quitar evidentemente La zona de café No la voy a quitar Obviamente Entonces ¿Cómo, hijo? ¿Cómo lo quieres poner, cariño? ¿A la otra? ¿A esa de ahí que cruza? Bueno ¡Cómpralo! Cuando venga Vemos dónde lo situamos Cómo lo situamos Igual podemos quitar eso de ahí Y lo poner Es que hasta que no lo compres Y venga Y se vea Es visto ahí ¿Sabes? Evidentemente Todo este chorreo Lo vamos a quitar Pero Tenemos que verlo Esa esquina Pero va a estar Todo ahí apegotonado Pero tenemos que verlo Cómo queda ¿Entiendes? Porque igual La plantita en medio ¿Sabes? Procesando No sé No sé Lo fui a ti ¿Cómo que no se fía de mí? ¿Cómo que no se fía de mí? Por cierto Mira qué mono el cuadro Lo pega aquí No sé si os dije Que había comprado este cuadrito No sé Pues sí Lo he comprado Lo he puesto ahí Y queda muy mono Aunque creo que Falta algo como Aquí No lo sé Así es que yo no Me hallo con los cuadros Pero bueno Ahí está Puse ese ahí Y este aquí Que posiblemente Es el que había pensado Que ese quedaría muy bien allí También Mirad Lo voy a probar Porque es que Me gustó Cuando lo A ver Uy Que me caigo A ver si lo veis a la lejanía Porque no A ver Esperarse Lo voy a poner aquí Francisco No te rías Porque si te ríes Ya sé que estás tramando algo Es que Es que te conozco ¿Qué os parece? Creo que así puede quedar muy chulo ¿Qué os parece? ¿Verdad? Como que algo más Yo creo que sí Porque si el cuadrito ahí solo Queda triste Pero con este está muy mono ¿Qué opináis? Da igual lo que opinéis Porque voy a hacer lo que quiera Pero no Posiblemente Que cuando Posiblemente Muy probablemente Cuando estéis viendo esto Ya lo habré puesto Porque así soy Pero Me importa vuestra opinión ¿Y la mía? También la tuya, claro Me importa si 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 vuestra opinión es buena Si buena Si sale bien con la tuya Exacto Si no me va a importar Si no me entra por aquí Me sale por aquí Menos mal que me queréis tal cual Si no Ponedlo aquí mientras Porque me tienen que llegar Los cuelgas fáciles Que he pedido más cuelgas fáciles Ah no dicen a Francisco Digo va a decir ¿Para qué quieres más cuelgas fáciles? Se lleva todo el día Las muchachas los cuelgas fáciles Me dice La muchacha los cuelgas fáciles Uy este pelo por aquí Ah que no me ha cortado De mi oreja Que no me duele nada Por cierto No me duele nada Pero cuando me pego meneos Como me sobresale por aquí detrás El Como el tornillito Me sale por aquí detrás La rosqueta Pues ahí sí Que me pego Que se me olvida Que lo tengo Entonces me pego unos meneos Que en una de estas Me arranco la oreja Señora Señora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi niña? Bueno pues nada Voy a tomar el cafecito Antes de Bueno no me da tiempo A editar un rato Bueno Antes de De irnos al taekwondo Vamos Chin chin La cara de sueño Te has reventado ¿no? No que va Hoy tenemos Sopita para cenar Laya está feliz Y contenta Porque cuéntalo Que la han puesto De Es como Head manager Exacto ¿Qué significa? Lake Está por encima ¿no? El año pasado Era La ayudante Del No Era como De la manager Era como Y ahora es ¿Es real social? No de De eso Y de todos De la coach Y luego yo Está el coach Y después Yo llevo Social media Pero soy Head manager O sea El ayudante del coach Y la que Manda a los demás ¿Eso es tu función? Cuando necesita Que haga línea Hago línea Pero yo soy De social media Pero social media Somos yo Isabela Ella es la que me ayuda A hacer social media Entonces si yo tengo que hacer Line Pues ella hace social media Si tengo que hacer Vogue Hago Vogue Y ella lo hace Sabe Depende de lo que necesita Que haga Pero Entonces en social media Estamos Varios Entonces cuando yo no puedo Sabe Lo bueno es que le van a dar Un montón de horas De voluntariado ¿Cuándo termina? Acabo de empezar No, sí Pero termina Tres meses Eso Por eso que digo Para entretenir La rubia Maíta También va a ser Un poco de falta Porque al fin Tengo que ayudarles A veces Claro Bueno Pues con esto Y mi cocho Mañana noche Ya Hasta mañanita Hasta mañanita Hasta mañanita